Bueno, preguntarle, doctor, también qué tan difícil va a ser para ustedes el poder motivar al electorado para que pueda las obras, bueno, todo esto que hicimos platica, todas las problemáticas que existen, pero principalmente por el tema de la pandemia. Va a haber una participación, estimo, desde mi punto de vista, baja. Ojalá sea muy alta. Invito a todos los que nos están viendo y a los que nos sigan y nos vean estos días a través de la red o en las páginas de La Voz de Durango a que voten. Y en el caso particular yo invito a que voten por el PRI. Pero estimo que sí puede ser una baja participación que ande pudiendo llegar al 40%, en vez del 50 a 55% que ha sido el promedio de las últimas elecciones. La gente está más ocupada en otras cosas. La gente necesita comer, la gente necesita recuperar su trabajo. La gente está temerosa por la pandemia. La gente también ha sido abusada por los asaltos, por los delitos que se han incrementado, porque la economía al estar mal, pues hace que también la seguridad esté mal, desafortunadamente. Pero nosotros vamos en la lógica de estar invitando a la gente a votar. Y sí creo que hay posibilidades, aún con esa baja participación, de ganar ampliamente una elección legítima, fuerte, porque estamos trabajando para ello. Esta primera etapa es de identificación. La siguiente etapa es la de la agenda legislativa, que vendrá en unos días más. Y posteriormente la etapa de cierre, que es el llamado al voto. Y ahí cada partido va a llamar a votar por su partido, porque al final las prerrogativas, las plurinominales y otros aspectos de carácter legal tienen que ver con los votos que obtiene cada partido. Doctor, las encuestas que conocemos, que se publican a nivel nacional, hablan de que el partido del presidente tiene un promedio 64% de preferencias de voto. La probabilidad de que esto llegue a ser una realidad obviamente es alta, porque en el 2018 las encuestas todas decían que el candidato López Obrador iba a arrasar a los demás. Y eso pasó. Pero en esta ocasión el presidente no va a estar en la boleta, va a estar su movimiento, va a estar junto con un partido añejo en Durango, que es muy reconocido porque el partido del trabajo y la presencia de Gonzalo Yáñez sigue pesando. Pero, ¿qué probabilidad cree usted que estas encuestas se cumplan? Yo veo un Durango muy resentido con el gobierno del centro, porque quitaron los apoyos, acabaron con las guarderías, retiraron apoyos al campo, a la ganadería. Muchos sectores están ofendidos, los médicos, por ejemplo, los maestros, promesas que no se pudieron cumplir. Pero, bueno, también hay quien dice, bueno, es que tampoco el PRI ha cumplido. ¿Verdad? Tampoco ha cumplido. Si nos vamos al momento que PRI va ahorita en Durango, ¿usted cree que la alianza y su partido saldrán avante? ¿O cree que es alta la probabilidad que las encuestas que se están publicando realmente se hagan efectivas el día 6 y vayan contra el PRI los votantes? Hay encuestas que son serias y que reflejan que sí tienen varias entidades con posibilidad de ganar los del gobierno. Y hay encuestas que son propaganda política. Las encuestas también sirven para hacer propaganda y que la gente crea que un partido está fuerte y eso haga que la gente vaya y vote por ese partido. La gente quiere votar por el que va a ganar, por el ganador. Yo diría que en Durango las cosas son diferentes. Porque en Durango, Morena, y lo digo con mucho respeto, porque no me voy a pelear con nadie, la gente no nos quiere ver peleando. Hoy hay que dialogar, hay que argumentar, hay que debatir, pero no hay que pelearnos entre los duranguenses ni con nadie. Necesitamos una etapa pronto para que en Durango vuelva la reconciliación y nos pongamos todos a trabajar por el desarrollo porque nos falta mucho para poder ser un mejor estado en el norte y en el país. Entonces, hay encuestas que dicen que de las 15 gubernaturas en juego, al menos 11, 12 se las puede llevar a Morena. Yo sí estimo que hay estados que van a ganar Morena y la gubernatura se va a llevar todo lo demás porque es la madre de las batallas y la gente todavía, aunque ya diferencien algo el voto, no lo suficiente. Entonces, donde hay gubernatura y donde Morena va adelante, nos pueden ganar todo. Pero no van a ser los 15 gobiernos para Morena. Yo creo que van a ser unos entre 8 y 10 probablemente. Tienen el gobierno, tienen los programas, es el sur, es donde están haciéndose las obras en muchos casos. Y hay otros estados en donde va a ganar la alianza. En algunos el PAN, en algunos el PRI, en alguno el PRD inclusive, con algún candidato que llevamos juntos. Entonces, habría que esperar. Hoy, hoy, Durango, hoy, si hacemos una encuesta, y habría que hacerla pronto, estamos a nivel de los partidos ya en proceso de elaboración de una para ver cómo arrancamos, debe de estar por entregarse. Hoy, en Durango, debe de estar arriba la alianza va por Durango y la alianza va por México. Morena no es un partido, es un movimiento. Y lo que tiene solamente es el PT, que sí tiene, como bien dices, director, una estructura de hace muchos años, desde que llegaron y a través de la tenencia de la tierra, se hicieron de colonias muy emblemáticas que todavía en algo conservan. Y tenemos que preparar el 2022, donde vamos a renovar la gobernatura del Estado. Hay ya agentes que se han destapado. El licenciado Hugo Rosales ya dijo que él quiere ser candidato a gobernador. Vamos a ver qué dice Manuel Espino, y vamos a ver qué dicen otros candidatos que también quieren participar, como el doctor Enríquez. Entonces, a lo mejor para la gobernatura, un Enrique Benítez no podría ser una posibilidad para el PRI. Mira, yo creo que hay que primero ganar esta elección, pero ya está muy cerca la otra. En diciembre de este año empezarán los procesos internos y podrá haber ya candidatas y candidatos. No falta mucho. Cuando más, en enero. Es decir, estamos a seis, ocho meses de conocer la identidad de quienes pueden participar y jugar por las candidaturas al gobierno de Durango. Habrá que ver primero si no se modifica la Constitución, porque hay ese ánimo por parte de algunos autores, de algunos actores. Yo, en lo personal, soy partidario de que se quede como está. No nos gusta tanta elección, estoy de acuerdo. Pero también las campañas y las elecciones dinamizan la economía y generan recursos. Y hay mucha gente que en estados pequeños como Durango, también en las campañas hacen algo de negocio y eso también da economía. A ver, no nos asustemos porque haya tantas elecciones. Si es de dos años, vamos a perder mucho tiempo. Y van a ser dos años perdidos. Porque el que llegue no va a tener perspectiva de largo plazo, no va a alcanzar ni a sentarse cuando ya se está yendo. Y las campañas van a costar mucho y el resultado va a ser muy pobre. Si es de cinco años, todavía podría ser. Pero vamos a esperar. Pero pensando en si sea de dos, de cinco o de seis, lo que hay que pensar es cuál es el Durango que queremos para los próximos años. Siempre decimos, para de aquí al 2030, al 2050, y hacemos planes de gran visión. Y se ha gastado mucho dinero en ese tipo de proyectos. Y ahí se han quedado. Así es. No hay que descubrir el hilo negro. Hay que ser prácticos. ¿Qué tiene Durango de potencialidades? ¿En dónde hay posibilidad de invertir? ¿Y en dónde hay vocación y dónde no? No necesitamos darle tanta vuelta. Yo estoy cierto en que en esta tierra que tanto queremos, que es Durango, Rosy, en esta tierra que amamos para poder cosechar hay que sembrar. Y el mejor abono es el esfuerzo. La verdad. Sin duda. Y no nos queda más que trabajar. Tenemos que hallar la forma de independizar a Durango del centro, no rompiendo el pacto fiscal como quieren los regiomontanos. Creo que Durango no la haría en ese sentido. No nos conviene. No nos conviene. Pero sí debemos hacer la lucha por generar más ingresos propios. A ver. Por cobrar más impuestos, quizá, ¿no? A ver. Tenemos agricultura, ganadería, bosque, minería, comercio, industria, turismo. Tenemos mucho, pero hemos sido castigados eternamente por la federación. Se necesitan tres cosas. Primero, que nos apoyen con más y nos quiten la carga del gasto educativo. Les resulta muy pesado a Durango. Casi la mitad del presupuesto se va en educación. Necesitamos apoyo. Como otros estados, como la Ciudad de México, que no gasta un peso, lo absorbe todo la federación. Segundo, necesitamos un presupuesto base cero. ¿Qué es esto? Que por primera vez lleguemos al Congreso y quienes seamos diputados, y esto es algo que yo estoy proponiendo, si no para este último tramo del gobierno de Aispuro, sí para el que viene, independientemente de quién llegue. Y ahorita te voy a decir quiénes creo que pueden ser candidatos. Un presupuesto base cero en donde digamos, a ver, no hagamos lo mismo de cada año. ¿Qué pasa cada año? Llega el presupuesto solo de forma inercial. En la Secretaría de Finanzas solo le sube, si la inflación se estima que va a ser de un 3%, a todo le sube el 3% y ese es el presupuesto. A ver, ya no alcanza, mejor tenemos que decir, ¿qué queremos? No le hace que estos seis años haya rubros medio abandonados, pero potenciemos donde está la vocación y donde va a dar para que Durango camine. ¿Qué queremos? ¿Invertir en agua? Pues vamos a meterle más al agua, no nomás el 3% de inflación, porque si no, entonces cada año repetimos la misma fórmula y la fórmula no nos está dando resultados. Necesitamos, si es agua, métele lana al agua. Si es turismo, pues métele lana al turismo. Si es la vocación de la ganadería, pues entonces métele lana a que Durango sea el estado más fuerte de ganadería. Pero le queremos meter a todo y le damos poquito a todo y dispersamos el dinero y hay duplicidad de funciones en el gobierno y hay organismos que no se justifican y hay sueldos muy altos en algunas dependencias. Y entonces al final terminamos haciendo poquito de todo y no hacemos nada. Necesitamos enfocarnos, necesitamos priorizar y entonces eso se ocupa un presupuesto base cero. Entonces ya dije, primero, más apoyo de la federación y que nos quiten el gasto educativo en una parte, en una proporción. Segundo, un presupuesto base cero que priorice y que dé tiros de precisión y no hasta donde caiga. Y tercero, más compromiso de los duranguenses. Impuestos, servicios, porque te das cuenta de que hay familias que andan buscando el descuento en el agua o en el predial y que pueden pagar. O te das cuenta que hay empresarios o comerciantes que pueden y que le dan la vuelta y, oye, no podrás hacerme un descuento. Y entonces las dependencias están llenas de peticiones de descuentos. Nadie queremos contribuir y nadie queremos pagar. Y si también Durango no hace un esfuerzo un poquito mayor en donde se puede, porque hay gente que no puede, pues no vamos a salir adelante. Esas tres claves son necesarias para quien quiera gobernar. Y yo nada más veo a algunos personajes, porque no hay mucho tiempo ya de inventar. Claro. A ver, en Morena... Ni de descubrir gente. O sea, estamos a seis meses. ¿A quién vas a inventar de candidato a gobernador? Sí. A ver, yo veo en Morena a José Ramón Enríquez Herrera y Alma Marina Vitela Rodríguez. Bueno... No veo más que a esos dos. Manuel Espino Barrientos podría ser, pero no lo siento. Es una opinión y es mi amigo. Y ojalá se viniera a Durango, porque es un hombre de talento, pero está alejado del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!